Con la cobertura de este draft Julio 2017, otro Nobel Prospecto de la República, o de Venezuela en este caso, José Arteaga, con quien vamos a conversar. José, muchas felicidades ante toda esta firma. ¿Cuál fue el bono y tu posición en estos momentos? Bueno, mi bono fue bastante bien, gracias a Dios, y fue la posición sobre esto. ¿Y el bono realmente es familia, papá y mamá? ¿Cuál fue el sentir de ellos al enterarse que tú vas a tener el profesionalismo en una organización de grandes ligas? Gracias a Dios se sintieron bastante alegres de mí por seguir trabajando fuerza y gracias, y yo les doy gracias a ellos por apoyarme en mi futuro. Pero háblanos del proceso que significa tú venir desde Venezuela, desde Caracas, a la República Dominicana. Sabemos la situación que está pasando tu país, pero ¿qué significó para ti? Tú venir aquí, estar en República Dominicana, otro ambiente, compañeros nuevos. ¿Qué tan difícil ha sido? He sido a la vez difícil, a la vez también he hecho bastantes amigos. También me he sentido muy feliz porque aquí está lo que a mí me gusta, y gracias a Dios por la oportunidad que me están dando los cerveceros de mi goque aquí en República Dominicana a seguir adelante en mi futuro. ¿Con quién tú te visualizas o tu prospecto, tu pelotero en grandes ligas? ¿Tu norte a seguir? Como que tú dices, bueno, yo voy a seguir a este pelotero, me gusta su juego. Yo voy a seguir a mi José Altuve. ¿José Altuve? Somos genanos los dos y los dos vamos para encima. Si en estos momentos el mensaje que tú le dirías a esos jóvenes, no solamente de tu país y de Venezuela, sino de otras latitudes, Panamá, República Dominicana, que tienen un sueño y que quieren llegar a grandes ligas, ¿qué sería el mensaje que tú le dirías? Que siguieran trabajando fuerte, que nadie decida lo que es lo que es de ustedes, sigan trabajando fuerte, que todo en esta vida se puede con esfuerzo y disciplina. Nos encontramos con Albert Pérez, con quien vamos a conversar, firma para la organización de los cerveceros de Milwaukee, el sentir tuyo, la emoción que te embarga, ¿qué se siente? Se siente bien, estoy mal con los cerveceros de Milwaukee, me siento contento. ¿Tu posición en estos momentos, la que tú juegas y el jugador que tú sientes más admiración en las grandes ligas? El jugador de Jorito de José Reyes, mi posición es el director. Háblanos, este momento, ¿qué significa o qué tuviste que pasar? Vicisitudes, consejos de papá y de mamá, que a veces son los más esenciales. Mira muchachos, esto, aquello, a esto. ¿Cuál fue este proceso? Háblanos por momento. Ellos me daban muchos consejos, que no me lleven de las mujeres, que me olviden de las mujeres y que me enfoquen para mí. Ahora que firmas para una organización como Milwaukee, tú te ves en qué tiempo ya en grandes ligas y para tú jugar, seguir tu procedimiento. Y dentro de tu juego, ¿cuál es el área fuerte que tú más dominas? Que tú dices, bueno, yo soy bueno corriendo, yo soy bueno bateando, yo soy bueno parando, yo soy bueno fildeando de espalda. Bueno, lo más seguro que yo tengo ya parando. ¿A parando? En estos momentos, si tú tuvieras que darle un consejo a esa juventud, a esos muchachos, que como tú, tienen un sueño, anhelan firmar para Julio II, ¿qué tú le dirías? A ellos que se fajen, que bueno está adentro, que trabajen duro para que puedan firmar también. Andrés Meléndez, otro prospectazo de la República Bolivariana de Venezuela, receptor. Andrés, ¿qué se siente firmar para el profesionalismo, estar aquí en la República Dominicana? Es una factificación muy inexplicable, porque con esto soñaba desde muy chiquito, cuando apenas sabía que era un bate o una pelota y nunca me iba a imaginar que iba a estar en estos momentos. ¿Tu jugador favorito en las grandes ligas y cómo quieres ser? Como Salvador Pérez. Andrés, sabemos las vicisitudes, a veces los problemas, inconvenientes que pasan ustedes para afirmar, que a veces la barrera del idioma, venir de otro país, adaptarse a la cultura. Pero en tu caso, ¿desde qué edad tú comenzaste a practicar béisbol? Y si se te hizo difícil, fácil, háblanos de ese proceso. Yo empecé a jugar béisbol desde los tres años y claro, se me hizo un poco difícil porque no estaba acostumbrado a esa rutina. Pero después de lo que fue pasando el tiempo, fui enfocándome, me fui enfocando y supe que desde que agarré esta carrera, supe que venían muchas cosas. Bueno, tenemos a los progenitores aquí de Andrés, con quien vamos a conversar. La madre aquí, una madre feliz, orgullosa y un padre que no se da por nadie. ¿Qué se siente ustedes ver a su hijo, por lo menos un paso, un éxito avanzando en su desarrollo físico, mental y verlos crecer y ver estar al lado de él? Es una satisfacción muy grande ver crecer y ver cumplir una meta más a mi hijo dentro de todo su desarrollo y su crecimiento. Este es el comienzo de una carrera, una carrera emocionante porque me emociona el béisbol. Y es una, para mí es muy gratificante ser parte de este sueño para él y que el apoyo siempre lo va a tener para que siga creciendo dentro de esta profesión, dentro de esta profesión que va a tener de ahora en adelante. El padre que nos puede decir, ver su hijo aquí realizado, firmar para una organización como Milwaukee, sus consejos. ¿Cuál era lo que usted le decía a este muchacho? Mira, levántate temprano, tienes que ejercitarte a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, en un país como Venezuela, que sabemos la situación que está atravesando, pero venir a República Dominicana. Sí, bueno, ahorita venir, verlo así, cumplir su sueño, su rutina, todo el día hacer que cumplir su rutina, su trabajo diario y darle los consejos que con trabajo duro siempre va a lograr lo que quiere. Ustedes ya siempre le dan consejos, pero ¿hay otro de la familia que también esté jugando y que también ustedes aspiran a que siga su desarrollo como béisbol? Sí, el hermanito que es el ejemplo de él para todo, que lo sigue cada uno de sus pasos. Andrés, si tú tuvieras que decirle a esos jóvenes, no solamente de República Dominicana, Venezuela, Panamá, Colombia y otras latitudes, ¿qué tú le dirías un julio o dos de que los sueños sí se pueden lograr? Claro, claro, que no dejen trabajar nunca, que los sueños sí se cumplen y que no dejen trabajar, que sigan trabajando, sigan trabajando y que para que vean que su sueño siempre se le va a cumplir. Mis amigos, escuchábamos otro prospecto, pero de la República Bolivariana de Venezuela con nosotros, ustedes continúen con nosotros y sigan este draft o este julio 2, 2010. ¡Gracias!